El candidato de la coalición Compromiso por Jalisco, Aristóteles Sandoval, compartió sus experiencias de campaña en un encuentro con estudiantes de la Universidad de Especialidades, para dar paso a una serie de preguntas por parte de los jóvenes. Al final, el abanderado del PRI y Partido Verde recibió un reconocimiento y aplausos de los asistentes. Tengo entendido que ustedes los políticos cuentan con seguro de gastos médicos mayores, la pregunta es ¿por qué lo tienen? Si ustedes curan y percuran que el IMSS es excelente, da un excelente servicio y sobre todo que tiene medicinas. ¡Muy bien! A ver las preguntas, ¿eh? Que me gusta ver con ustedes. Yo siempre, desde que he participado, consigo con eso. Y quiero decirles, no, que yo nunca he tenido, ¿verdad? Lo renuncié y está en los periódicos. ¿Verdad? Lo renunciamos al señor médico, bueno. ¿Qué ángelos? Se me voy a gustar. No, men, yo creo que no puedes dar privilegios. No pueden tener privilegios. En el ayuntamiento, más en el ayuntamiento los quitamos, llegué a reducir los sueldos. Yo me redujo el sueldo 30% y ahora lo voy a reducir al 50%. como siente, quitamos celulares, quitamos diáticos, quitamos gasolina y lo vamos a volver a hacer. El que quiera servir, llega a servirle al pueblo, no va a servirse al pueblo. Y muchos, en muchas legislaturas y gobiernos que en toda la razón siguen dando gastos médicos y servicios generales. Quiero decirte que yo he renunciado a eso, no lo he obtenido, no coincido con eso y por eso es el seguro que debe tener. Si quiere un seguro, que lo pague el funcionario de su sueldo, pero que no lo saque del erario público.